¿Qué tal, estimados pensionados? Soy integrante del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les vamos a informar cuándo va a recibir el pago de su pensión correspondiente al mes de julio. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Es un gusto que nos acompañen en un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a nuestros videos y compartir. ¿Cuándo será el pago de su pensión correspondiente al mes de julio? De acuerdo al calendario publicado en la página oficial de Issste, su pago se encuentra programado para el próximo 30 de junio, si usted es pensionado de Issste. Y si es pensionado de Caprepol, el pago se encuentra programado para el próximo 1 de julio. En caso de que usted sea pensionado de Captralir, el pago se encuentra programado para que suceda los primeros 5 días del mes de julio. Y finalmente, si es pensionado de Issste, el primer pago se encuentra programado para el 9 de julio y el segundo pago para el próximo 30 de julio. No olvide consultar su talón de pago en la página oficial de Issste. Si no sabe cómo hacerlo, en nuestro canal encontrará videos en donde le explicamos paso a paso cómo poder consultarlos y descargarlos. Y así mismo, usted pueda verificar que el pago de su pensión se encuentre realizado, pero que además en el mes de julio venga el concepto 05, que es pensión retroactiva. Y si no sabe por qué le realizan este pago, en el video que aparece en pantalla le explicamos a qué se debe este pago de retroactivo. Si usted tiene alguna duda respecto del pago de su pensión o ha detectado que cuenta con descuentos indebidos o bien considera que tiene alguna afectación, los invito a que contacte a los abogados de pensión justa. La asesoría es completamente gratuita y trataremos de ponernos en contacto a la brevedad posible. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones para que así pueda estar enterado de las últimas noticias que tenemos de las pensiones de Issste, Captralir, Capriopol e Icemin. Somos Tensión Justa.